¡Suscríbete al canal! 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 pero tú no has empezado el blog hoy no grabamos no hemos grabado mucho señores diana está entrenando está dejando de cansar el rosado que no sea fea y hoy tiene corazoncito mira hoy está rachel en el blog hoy vamos para la duarte de aquí de el bronc que es ahora sólo el dominicano lo entiende ahí viene el bus de adelante entonces ustedes me dejaron a mí con la molina y y MTA-1-8-8-N-Y-C-7 ¡Vamos! 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 Esta pizzerica, ¡machita! Aquí vendemos habichuelas con dulce y maíz de aqueado. Oye, ¿tú quieres una? Mira, por ahí no aparecen botas de diana. No, eso es papel de celo. Eso es papel de celo. 40 de celo. Dime, vamos a encontrar uno con 40 de celo. Un de 30 y yo a un de 10. Hay 90 días. Un de 30. Tampoco. No, no, no te cuesta. Me cuesta. Es como... No, no puedes tener niños. Sí. Son como gente grande. Sí. Es como... Son como baron. Son como baron. Por qué pan? El baron. Otra para ti. Son como baron. 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 ¡Gracias! 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 ¡Miren esta cartera! ¡Gracias! ¡Ay Dios! Perfume madre de zapatos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chula! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy rindiendo! ¡Gracias! Esa gente haciendo fila por tenis ¡Para barato! ¡Está barato! ¡Está en especial! Esta radio creo que están vendiendo ¿Y cómo ellos se enteran de que hay especial? Porque para eso yo me imagino que tienen que seguirlo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué están afuera pensando? Para la organización ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El arbolito! ¡El arbolito! ¡Ese es lo que mamá le dice el arbolito! ¡Tiene yo no sé cuántos días queriendo venir a verlo! ¡Pero eso es un copo de nieve! La primera vez que lo ponen Porque siempre ponían un arbolito de verdad Como millito Y así Y ahora pusieron eso ¡Ya! 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 De noche se vería mucho mejor ¿El qué? Yo no sé Yo no sé ¿Quieres una foto ahí? No Sí, sí, casi Como una tienda ¿El arbolito? No sé Esa 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 Ve Sí, sí Lo Esa Esa Cinco Cone Esa 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 Te Esa Tgra Y yo no la veo, porque me caqué, porque yo pensé, me llevo a llorar, y como ella ignorará, me enamorece de él, y eso le sucede, a que se enamora, y eso le sucede, a que se enamora, y eso le sucede, a que se enamora. Esa es la picaria, mamá, pero eso no puede dar problema, no, 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 Uno se lo puede poner en pantalón, oh, tiene elefantes, a 1.49. Esperando la guagua, esperando, esperando la guagua, está lloviendo. Que son las 4 y 50, y miren la oscuridad. Esa es la noche toda la vega, como si fueran las 10 de la noche. Ajá, como si fueran las 10 de la noche. ¿Qué? ¡Andela! ¡Adiós! ¿No se lo ve? ¡Qué pide! Esto es de Diana. Esto no es mío, por lo menos. Tú estás figureando con vaina ajena. Diana, tú como que me la vas a edredar, esta gota. Será a prestar. Esta noche acamparemos con fuerzas fuertes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigo bailando y escribiendo mil letras. Sigo caminando. Mira lo que hizo Diana. ¿Y cómo te hiciste rosado, Diana? Mira, ven, son 46. ¿Qué? Ah, ok. Ah, ok. Quizás. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!